...compatriotas, este es un esfuerzo multisectorial, todos los ministros querían desearles una feliz navidad, un venturoso año nuevo, queremos que estas navidades sean una fiesta de unidad, una fiesta de encuentro con la familia, con los niños y la verdad, desearles a todos ustedes que el próximo año nos vaya mejor, señor, particularmente a los que todavía viven en los cerros, los que todavía no tienen agua y desagüe, no tienen electricidad, todavía no tienen un trabajo bien remunerado, para todos ellos vamos a trabajar nuestro compromiso para resolverles sus problemas, eso es lo que yo le pido a Dios, le pido al señor que nos ayude para poder seguir ayudando a tantas familias que hoy día necesitan una oportunidad para salir adelante. Con todos los ministros, con Nadine, con mis hijas que estamos aquí presentes, queremos darles un fuerte abrazo a todos ustedes, que estas fiestas navideñas y el año nuevo sean venturosos, llenos de felicidad, que no tomen mucho tampoco los padres. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, feliz navidad. Ahora sí, soltamos los globos creo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Allá, ¿no? ¿Acá vas a soltarlo? Tienen que soltarlos allá, pues. Muchas gracias. Vamos, tienen que soltar los globos, pero no en el techo, parece que hay muchos que han sido palomillas de edificio, tienen que ponerse acá, pues, tienen que ponerse acá, 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 hola, hola, ya, ya lo voy a ver, lo voy a ver, gracias, gracias. ¿Me ha dado el papel algo? Muchas gracias a todos. Pues bien, los ministros han soltado los globos, desde luego, que han sido entregados por los niños y el presidente de la República asumió.